Hola, hola Lluís Carrasco, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo está Paguis? Mira, París está muy bien y no busquéis a La Porta con Méndez porque La Porta está conmigo. A ver, Joan, a ver, bueno, perdona, perdona Joan. Que por cierto, que por cierto me envía un saludo muy cordial a todos los fijantes y me dice que os cuente de que sí se puede y que la vamos a liar. ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Estáis haciendo un caferet, Joan? No, no, yo he parado en una cafetería para atender a Gijantes. Estamos haciendo un paseo de una hora y veinte caminando por París hacia un lugar indeterminado que no voy a deciros, con algunos amigos y el presidente está haciendo el paseo también. Y bueno, yo me he parado en una cafetería, pues esto, para saludaros y para ir a contaros la última hora. Muy bien, muy bien, muy bien. Te veo con una cara, te veo con un sonriura, te veo con una energía que no sé si son los aides parisinos o qué, no sé si es la Moj de París, pero te noto calentito, Carrasco. Hombre, París es una ciudad, ya lo ponía el otro día en el Sport, que puedes coger un mapa y clavar una chincheta al azar, porque allá donde quede lo vas a visitar y será el sitio más bonito, más mágico y más enamoradizo del mundo. Eso tiene París. Y volviendo un poco al Barça, pues sí, ha decidido tomarse un tiempo de asueto y de descanso y de relajación y de destensión. Y estamos paseando, ya te digo, en un paseo largo, porque hace un día muy bonito, fresco, pero bonito, y estamos paseando por París y yo simplemente me he parado para atenderos. Se respira mucho optimismo. He de deciros que yo pensaba que encontraría una expedición especialmente prudente, especialmente cauta, y no, no, te diré que veo y denoto confianza, denoto cierto optimismo de que realmente se puede liar, y se puede liar muy gorda en el Parque de los Príncipes, y de que por qué no soñar. Ayer hablaba con el presidente de que... Yo le hice una reflexión, dice, aquí la clave está en parar a la tortuga, porque en realidad es el único jugador diferencial. Le decía, presidente, ninguno en su posición es mejor que los nuestros en la misma posición. Ni Lucas Hernández, ni Marquinhos, ni Vitinha, ni Barcola, ni Rubén Díaz, ni Ugarte, ni nadie, ni Dembélé. Por lo tanto, por qué no soñar en que vamos a frenar a ese pájaro y vamos a volver con una victoria, por qué no. Y la verdad es que se respira esta sensación. Has podido descansar, me has dicho, Luis, y tú no has escuchado los petardos esta noche. No, no han habido, bueno, han habido, pero pensad que es un hotel en forma de herradura, donde hay una parte interior que también tiene habitaciones y una parte exterior. Y la expedición está en la parte interior justamente para que lo que suceda en la calle no se diga. Y nosotros directamente es que no escuchamos nada. Es verdad que acabamos un poquito tarde porque, bueno, se animan las noches parisinas, pero no, no, volvimos y descansamos. Todo el mundo ha descansado muy tranquilamente. Tengo a Carlos puesto en la puerta del hotel porque dicen que están los hombres de Méndez por allá, preparando, haciendo visita. Es normal, es un día que nadie se quiere perder este partido, Luis. Oigan a ver muchos representantes, mucha gente del mundo futbolístico, ¿no? Sí, ayer sí, ayer estuvieron con Méndez en una cena que además, bueno, era una post-cena, porque sabéis que quedaron para cenar con el equipo directivo del Paris Saint-Germain, sin la presidencia del Calaifi, pero que dos horas antes excursó su asistencia. Y luego fueron posteriormente a una post-cena donde habían, bueno, personas del entorno de Méndez, también personas del entorno del presidente, algún directivo, estuvieron allá. ¿Hubo cumbre anoche, Joan, en París? No, bueno, más que una cumbre fue un encuentro, pero un encuentro que no era un encuentro privado, y por lo tanto, de hablar de cosas complejas, sino que era un encuentro donde habían muchas personas, y por lo tanto, bueno, era para departir un poquito, se comentó y se vio el final del partido también, vieron las imágenes, bueno, estuvo bien, estuvo bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues así está el tema, así está el tema en Cannes Barça, en París. La expedición positiva, ¿estuviste en el entrenamiento también ayer, Luis? ¿Pudiste estar un rato en el entrenamiento? No. No, 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 no estuve en el entrenamiento. Es que París, la verdad, es una ciudad que tira tantísimo, que teniendo en cuenta que voy a estar dentro de unas horas en el Parc des Princes, pensé que ir dos veces tampoco tenía demasiado sentido. Fueron los miembros de la comisión deportiva, fue el presidente, algún miembro también de la expedición, algún directivo, pero otros preferimos ir a pasear por la ciudad, de la luz. Bueno, 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 bueno. Aprovechado, porque evidentemente Carrasco, París es una ciudad que le encanta, y aprovechó este momento para... París, con esta luz de hoy, también hay pocos días que se puede disfrutar de esta luz en París, ¿eh? No, es hermoso. Piensa que estamos a 12, 13 grados, por lo tanto hace fresquito, pero hace sol. Espera que os enseño un poquito. Tranquilo, tranquilo, porque está con el desenfoque estas cosas, pero sí, sí, con Carlitos hemos visto, no te preocupes. Con Carlitos hemos visto que es bien. Vale, ¿está con el desenfoque? Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. No, pero está realmente precioso. En un principio de la primavera, por lo tanto, están empezando a florecer los árboles, empiezan a haber sombras, las terrazas están en máximo esplendor, bastante gente, bastante bullicio por ser un miércoles, la verdad es que está precioso París. Bien, 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 bien. Y con tu presencia, pues París además tiene esa luz necesaria, ¿no?, tu presencia. Porque todo esto del... Y ahora dame uno, y ahora dame uno, y ahora dame uno otra vez al presidente, porque me parece que iremos a comer juntos, pero unos pocos. Sí, tiene la intención de hacer una comida casi privada. ¿Ah, sí? Bueno. Sí. Bueno, 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 ¿no? No, bueno, se trata de distensionar en este momento. Y las comidas con mucha gente al final no dejan de ser más tensas y hay más que quién se sienta con quién, ¿sabes? Estas cosas que tienen las directivas. Y en cambio, de esta manera, él sí ahora se siente distendido con personas de su máxima confianza, que es lo que necesita ante un envité tan absolutamente trascendente en la temporada como el partido de hoy en el Parc de France. ¿Tienes claro, Luis, hacia dónde apunta el once del Barça esta noche y qué sensaciones tienes si Frenkie lo vamos a ver en el titular, que parece en estas últimas horas que cada vez que pasa y cada minuto que pasa está más claro que puede ser titular Frenkie? No, la verdad es que no. No ha trascendido absolutamente nada y se lleva con un secretismo absoluto porque se ha iniciado en 48 horas para atrás una guerra psicológica evidentísima de Luis Enrique hacia el Barça. Yo para mí dicen, no, es que le salió del corazón. No, a Luis Enrique no hay nada que le salga del corazón. Es un puto crack como entrenador, perdonad la expresión, y todo le sale de la cabeza. Y cuando habla del ADN Barça y habla de lo que él ha aportado, aporta y aportará al ADN Barça. Y cuando habla de los dibujos, de los resultados, de los títulos y de los goles, está hablando del partido básicamente de hoy. Y por lo tanto, le está tensionando en la dirección que a él le interesa. Por lo tanto, se está llevando con muchísimo secretismo. Yo sí sé de qué soy partidario yo, que sería de mantener más o menos el bloque del Calderón, del Metropolitano, donde dimos ya la primera sorpresa y será la segunda. Y yo no lo variaría demasiado, porque creo que va a ser un partido más de sacrificio que de talento. Más de saber sufrir, más de saber competir, más de poner la pierna y no desfallecer. Y si puedes hacer un kilómetro más, mejor que hacer un kilómetro menos. Y en este sentido yo no pondría ningún jugador que lleve tres o cuatro semanas en activo. Ninguno. Pero bueno, ya veremos Xavi qué decide. Vamos a esperar, vamos a esperar qué es lo que el míster acaba decidiendo en estas horas. Y me parece también muy interesante lo que has dicho de intentar mantener y guardar un poquito, ¿no? Porque la sensación es que no va a jugar este, va a jugar el otro, por aquí, por allá. Bueno, coño, también es importante que se sea un pelín discretos y que no des un margen a Luis Enrique de unas cuantas horas para preparar un plan sabiendo que el Barça va a ir por aquí o por allá. Que va bien que se vaya tirando un poco de anzuelos. De bueno, puede ser que este esté, puede ser que el otro no esté, ¿sabes? Y que no demos tantas pistas. Yo creo que hoy tenemos que guardarnos un poco, ¿no? Es un día de no dar pistas, porque además Luis Enrique está jugando a eso. Es evidente que está jugando a eso. He leído en parte de la prensa que no, que ha tenido un ataque de sinceridad. No, de sinceridad ninguna. Es un zorro y, por lo tanto, un gran estratega. Y no, no hay que dar ninguna pista, que se lo encuentren en la carpetilla una hora y media antes del partido, que es lo que establece la UEFA, y ni un minuto antes. Y a partir de ahí, a volar y a soñar. ¿A ti te sorprendió por eso el palo de Luis, que ahora decíamos? La necesidad de sacar, sabiendo cómo es Luis Enrique, pero a lo mejor para desangraxar a Diemels catalans, para desenfocar y para enfocar hacia otro lado, y que no se hablará tanto de los futbolistas. ¿Por qué crees que ayer Luis actuó así? Mira, me sorprendió porque no suele ser habitual. Y lo que, además de sorprenderme, lo que hizo es halagarme. Porque lo que sí demostró Luis Enrique con esas declaraciones y con esas, bueno, sí, con lo que contó, es que está mucho más preocupado de lo que el entorno pueda pensar. Y Luis Enrique no las tiene todas consigo. Y sabe que el Barça ha encontrado un camino. No sé si el camino nos llevará o no nos llevará muy lejos, pero es obvio que el Barça ha encontrado un camino en el último mes. Y el camino pasa por París. Y él no las tiene todas consigo. Si está utilizando todas las posibles estrategias, astucias, para intentar de alguna manera desestabilizar lo que es el prepartido, me halaga. Más que preocuparme, me halaga. Y me sorprende. Bueno, me sorprende relativamente. Porque yo soy de los que piensan que hoy podemos hacer algo muy grande en el Parque de los Príncipes. ¿Quién ves, jugador que puede dar el paso al frente? Y que, por cierto, Luis, no hablamos. Después de la charleta que tuvimos con Joao Félix, un hombre que tú eres muy fan y muy a favor de Joao Félix, que a mí el jueves pasado me acabó de ganar, Luis. Porque una entrevista que vi a un Joao Félix súper sincero, tranquilo, contándonos las cosas tal cual, me encantó mucho. ¿Quién crees que hoy puede dar ese paso importante en el partido? Mira, Joao tiene esta frialdad. En realidad, Joao, ya lo hemos comentado alguna semana, de que es un tipo tímido. También lo conozco personalmente. Es un jugador muy tímido, muy tímido. No está dado a la extroversión ni a explicar demasiadas cosas. Y esa timidez le confiere la parte más positiva del jugador, pero también la parte más negativa. Porque a veces te da la sensación de que desaparece. Y no es tanto esto, sino un tema de integración. También, respecto a quién creo que hoy puede dar el paso adelante, dos nombres pongo sobre la mesa. Fermín y Koundé. Fermín y Koundé. Aquí hay solamente algo que me preocupa muy mucho, y es parar a Mbappé. Y Mbappé, si entoma una carrera, es muy difícil pararlo. Por lo tanto, dificultar el inicio de esa carrera, el inicio de sus despegues es muy importante. Aquí Fermín puede jugar un papel fundamental. Y luego yo soy partidario de que lo pille Koundé y no a Araujo. En el lateral, Araujo ha de ser el corrector final. Si el otro consigue desbordar las dos primeras líneas, derreten. Es decir, a Fermín y a Koundé, Araujo ha de ser el último. Pero Koundé es sin duda el jugador de la defensa que mejor conoce a Mbappé. Ha coincidido con él en dos europeos, en dos mundiales, en decenas de compromisos de la selección francesa. Y por lo tanto, es el que mejor tiene adquiridos los movimientos de su compañero. Y es el que le puede hacer, entre comillas, más daño. Aunque no sea el más rápido, aunque no sea el más potente ni el más alto. Pero sí puede ser el más, digamos, el más aventajado en cuanto a conocer los movimientos del francés. Y por lo tanto, yo a Koundé hoy le pondría muchísimo el foco. Porque creo que puede ser un partido decisivo para él. Pues vamos a ver cómo reacciona. Ayer en la sala de prensa ya se cansó un poquito de que solo preguntáramos por Mbappé, 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 de que habían ahí más cositas para poder hablar. Y se molestó un poquito, pero bueno, es normal. Es normal que el foco esté puesto. Por cierto, Luis, claro, en estas cenas, supons que va a Otaní, ¿pudisteis estar un poco pendientes del partido del Madrid o qué? Del todo, del todo. Yo pude ir a cenar con unos amigos en una baja surri francesa donde había una pantalla imponente de 300 de... Bueno, no sé cómo se llaman eso. En fin, muy grande. De 300 pulgadas. Gigantesca. Hacía una pared entera. Y estuvimos siguiéndolo. Y además te diré que, aparte de nuestro grupo, que lógicamente celebrábamos los goles del City, como no puede ser de otra manera, te diría que en el resto del restaurante también la gente era mucho más pro-City que pro-Real Madrid. Bien, bien, bien. Pues esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Bueno, pues en la Brasserie, ¿qué comiste en la Brasserie? Tomamos un tricot bourguignon con una sauce de café de Paris. Tomamos bière blonde y tomamos después unos macarons pequeñitos. ¿Qué te gusta muy macarón de postre, puta? Hostia, es que claro, tú sacas a pasear, tú francés, tú sacas a pasear, tú francés por Paris y vas a tot arreu. Es que yo només aniría a París amb tú. Vull dir, a París... Sí, tengo toda la expedición pendiente de mí. Cuando no les entienden, Carrasco, ven, que no lo entendemos. Ahí está el traducto. Está José Mourinho y después está Luis Carrasco. Soy el Mourinho de París. Ya sabemos, ya sabemos por qué el presidente se ha llevado a Luis de excursión a París. Porque es el que hace todas las traducciones en los sitios cuando llegan. Claro, está cansado de comer mal porque no sabe pedir. Ya lo pediré yo por él, que no se preocupe. ¿Cómo le pedirás un entrecote? ¿Cómo has dicho un entrecote? ¿Cómo le digo? Mademoiselle, s'il te plaît, un entrecote bourguignon por monsieur le président. ¡Oh, bravo! ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Me se cagasco! ¡Oh, la, la! ¡Me se cagasco! ¡Hostia, Luis! ¡Qué no encigalada! Ojalá, ojalá esta encigalada sea positiva, sea positiva y veremos. Ahora también te digo, esto del que la IFI ayer me sorprendió bastante, Luis, por mucho que... Muy feo. ¿Verdad? Muy feo. Muy feo. Personalmente lo encuentro honteux, dirían aquí, que es vergonzoso. Me sorprendió, me sorprendió negativamente. Esto no se hace. No se hace ante un equipo totalmente referente como es el FC Barcelona. Me pareció mal. Bueno, también te digo una cosa, es una muestra más también de esa tensión que hay en los dos clubes y que sabemos que existe. Por lo tanto, no sé... Ya, pero si tienes la oportunidad de destensionar, distensionar, aprovechala, aprovechala, señor Alcalayfi, que luego vienen duras y vendrán las curvas, verás tú. Ya, 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 ya. Bueno, bueno. Pues tengo que dejar, porque me tengo que unir al grupo. Dale, dale. Dale recuerdos al presidente de parte de toda la jijantada, dile que la encigalada es total, que confiamos todos y que se pueda sacar un buen resultado, que queda mucha guerra, queda mucha guerra. Lo hago ahora mismo, lo hago ahora mismo. Venga, cuídate, Mol. Un abrazo. Adiós, 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 adiós. Grande. Adiós, 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 adiós. Adiós.